que aún viene pasando en el Espíritu Santo. Este lugar se tiene que llegar a la presencia del poder, del dominio y del control. Y aquella que nosotros le vamos a dar al gobierno. Sabéis que desde que hemos entrado a este lugar, que hemos dado al gobierno a uno, que puede cambiar la piel de este lugar, a uno que sí es capaz de salvar nuestras enfermedades, a uno que sí es capaz de llevar... ...y entregarlas en la cruz del mundo. Yo no sé qué te habrá dicho los días de cada momento, pero Dios sí es capaz de salvar. En mi casa yo también lo viví con mi padre. Dios sí responde con milagros. ¿Cuántos tienen la vida de su pasaje ya? ¡Hoy, Dios, Dios, Dios! ¡Hoy, Dios, Dios, Dios! ¡Hoy, Dios, 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 Dios Hacer ribar lo que no te agrada, recibe una historia y te detendí. Ponganme en el silencio y todo se acuerdo y dejaré. Ponganme en el silencio y todo se acuerdo y dejaré. Ponganme en el silencio y todo se acuerdo y dejaré. Ponganme en el silencio y todo se acuerdo y dejaré. Hacer ribar lo que no te agrada, recibe una historia y te detendí. Ponganme en el silencio y todo se acuerdo y dejaré. Ponganme en el silencio y todo se acuerdo y dejaré. Ponganme en el silencio y todo se acuerdo. Ponganme en el silencio. Ponganme en el silencio y todo se acuerdo y dejaré. Ponganme en el silencio y todo se acuerdo y dejaré. Ponganme en el silencio. Ponganme en el silencio. Ponganme en el silencio. Ponganme en el silencio.